Porque esta noche venimos a disfrutar, venimos a gozar, venimos a pasar una noche bonita. Vamos a iniciar, damas y caballeros, se llama Ixetitula. Yo me enamoré esa noche, vamos a dedicárselo para toda esa noche, para nada menos y nada más, para nuestro gran amigo, el Rojas, Rojas, Rojas y todos los magníficos de la cumbia. Se llama Yo me enamoré. Aquí iniciamos, buenas noches. Vamos a iniciar, buenas noches, bienvenidos. La presencia hoy. Así iniciamos. Vamos a bailar. Échale a las trompetas y que vengan las trompetas. La princesita Chispita Organización y los controles traviesas. Hoy contigo, magia. Cúchala. Échale sabor. Échale para bien amador. Una vez no me enamoré. Para Yair Pérez, saludos ahora. La pepa. Hoy contigo, magia. Un amor. Magia. 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 Hoy nos acompaña, sonidos y boné. Ya nos acompaña. Esa noche. Hace prank. Ya está vendiendo sus mascaritas, bien caritas. ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Hoy nos acompaña el Sleepy. Para Cano Hernández, soy. Sopa la banda de Madison, Wisconsin. Hoy contigo, magia. ¡Vaya! Magia. 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 Estamos iniciando. Muy buenas noches. Se llama Yo me enamoré. Para el inconfundible. Roger Vicks. De sonido azteca. Échale bonito. ¡Viva! ¡Viva! Y que venga el sabor. Salud para toda la familia Vásquez. Hoy contigo, magia. Échale su magiazo. Magia. Otra vez. Magia. 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 Salud para el cocinero. Gracias por la carita asada, el cocinero. Y para Cindy. ¡Vaya! Échale para... varios años hoy. Échale para el canelo, Efra Flores. ¡Taco los cueros! ¡Uno, Paco sabroso! ¡Volta con los cueros esa noche! ¡Vaya! Ella no, 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 no lo supo cuidar. ¡Son para organizaciones inalcanzables! ¡Traviesos y traviesas hoy contigo, magia! ¡Magia super rock! ¡Magia! ¡Magia! Échale para Samuel Fabián y su esposa. ¡Hoy nos acompaña Samuel Fabián y su esposa! ¡Hoy nos acompaña Erika! ¡Toda la gente de San Juan de aquí, su analco! ¡Y sonido vanguardia! ¡Échale para los sueldos morales! ¡Saludos a San Juan de la Catepec, Puebla! ¡Échale saludos! ¡Toda la gente de la Trinidad del Pango esa noche! ¡Hoy contigo, magia! ¡Magia! ¡Se llama Yo me enamoré esa noche! ¡Sombr los villanos del sabor a San Plata Guerrero! ¡Publicinoles el villano! ¡Hoy contigo, magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Así con sabor! ¡Estamos iniciando! ¡Se llama Yo me enamoré! ¡Grupo los laris! ¡Mi compadre Chucho Ponce! ¡Se llama de dolor! ¡Mi sabor! ¡Y échale! ¡Son para sonido magia desde Seattle Washington! ¡Para que hace perrona la gente de Seattle Washington! ¡Magia! 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 ¡Lupo! ¡Échale para que aqueen una! ¡Sombr a Michelle Natalí! ¡Esa noche! ¡Y se manda sopa! ¡Y una roda más! ¡Mi amiga Chanel! ¡Hoy! ¡Yami! ¡Hoy con magia! ¡Venga! ¡Majia! 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 Bueno, pues, amas y caballeros, así estamos iniciando hoy... Manuel Olmedo, Manuel Olmedo, Manuel Olmedo... ...para toda la banda que nos está acompañando, la banda que hoy nos acompaña a través... ¡Majia!